¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahorita mismo! ¡Ahorita mismo! ¡Ahorita mismo! Todos mandaron a los dobles, ¿o qué pedo? O sea, estos cabrones, además de ser comediantes, hacen malabares, son... Son... Omnipresentes. Se teletransportan. O sea, están en guerra de cites, pero ahorita... Ahorita están en Oaxaca. Están en el túnel del tiempo. No, o sea, estuvimos en Oaxaca. Y estás viendo el programa, vete pa' el show, cabrón. Ahorita están ahí mismo, ahorita. Ya hablé un tío, ¿no? O sea, estuvimos en la mañana. Venimos ahorita a grabar... bueno, a hacer el programa... Y mañana... ¿Cuál grabar? ¿Cuál grabar? ¿Cuál grabar? ¡Gradar? ¿Cuál grabar? ¡Cuál grabar! ¿Cuál grabar? ¡Cuál grabar? ¿Cuál grabar? ¡Que te vengan para acá! ¡Que te vengan para acá! ¡No, no, no es cierto! ¡No, no... No, no, no piedras... No es cierto, pinche madre El programa es en vivo Yo lo sé No le saques No, espérate, espérate Hoy 20 de febrero Estamos en Oaxaca de la mañana Fuimos a Oaxaca hace rato Venimos a hacer el programa en vivo Hoy aquí y de aquí vamos para el aeropuerto Para estar otra vez mañana en Oaxaca Porque estamos del 20 al 23 en Oaxaca O sea, ahorita están en Oaxaca En la mañana estuvimos Porque no grabamos en Oaxaca Bueno, no se hace en vivo No se hace en vivo No, no se hace en vivo el programa en Oaxaca Y la verdad estamos muy agradecidos De grabar nuestro último programa en Guerra de Chistes ¡Y no es grabando! ¡Es en vivo! ¡En vivo! Bien, me dijo mi madre Dile a tu carnal que estudie ¡Penego! ¡Que estudie! ¿Qué va a hacer con su mísero sueldo De vocalista? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No es cierto, carnal! A ver, para que le quede claro a la gente Dile qué hora es ¿Qué hora son? Son como las 10 y media a 10.40 Ahorita son como las 10 y media a 11 Van a dar las 11 Van a dar las 11 ya Casi las 11 del día miércoles Lunes Lunes ¡Lunes, p***! ¡Lunes, p***! ¡Ah, como eres p*** de eco! ¡Lunes, p***! ¿Por eso? Digo Del 1 al 8 de marzo Ahí ya sin pedos Del 1 al 8 de marzo Vamos a estar en Puerto Vallarta Eso sí De ahí nos vamos a lo mejor para Monterrey Tenemos una gira confirmada en Mérida Y ahí andamos jalando con mucho cariño Ya hemos tenido la oportunidad Porque ustedes no fueron A chambear, ¿verdad? Tuvimos una fecha ahí Con Rada Que ya se le ve su chicle aquí a Rada ¡Oye, hijo de un p*** de madre! Ahorita vas a ver tú, p*** cachetes de marrana flaca Ahorita vas a ver No, no paró la policía, Rada, ahorita ¿Por qué? ¿Te pasó de frente? ¡Ya! Está como la gasolina, güey ¿Cómo? Cada vez más cara, garras ¡Rada! Ponte un palacate y ya no hay pedo Mira Bueno, pues están pasando las redes sociales Y los teléfonos de contratación para estos muchachos Muchas gracias por estar en el programa No, gracias Nos vemos el próximo lunes en vivo ¡En vivo! ¡En lunes! Vamos a estar aquí Exacto Vamos a estar en Mérida, p***jo Así es su p*** Vamos a estar aquí Hasta luego Y recuerden ¡Si la vida les da la espalda! ¡Ahora de la nalga! ¡Ahora de la nalga! ¡Guerra! ¡Ahora de la nalga!